Esta es la colección Primavera-Verano 2017 que tiene el sello de Rafinata. Las principales tendencias de la temporada están en la pantalla de Simplemente Corrientes y se presentan de la mano de Rafinata, que ofrece en este fin de semana del Día de la Madre importantes bonificaciones de contado efectivo y también con todas las tarjetas. ¿Qué le parece este conjunto de pantalón palazo? De crepe de algodón negro, un diseño que vuelve luego de varias temporadas de ausencia. La compañía perfecta es esta blusa de mangas acampanadas en tonalidad celeste cielo, cuya sencillez se realza con el accesorio de moda que conjuga cadenas, púas y monedas en perfecto composé. En imágenes un outfit muy actual que combina una maxifalda de fibrana con estampados arabescos en una composición muy jugada de colores rosas, fucsias y rojos. Se acompaña con un body de algodón negro, un diseño off the shoulders con amplio escote en el que se luce la gargantilla. En imágenes Mabel Bernardes exhibiendo un espléndido polverino en una conjunción de tonos pastel simulando estampas pictóricas. Lleva debajo un mono de seda semi arrugada blanca que permite múltiples combinaciones. Cambiemos el espolverino y el accesorio de moda, siendo una opción ideal para una salida más formal. En la última pasada, Luna Bernardes desfila una composición que mistura tendencias rockeras con la calza engomada, románticas a través de la blusa de gasa y bohemias con el accesorio de moda, todo en una sola pasada. Le recordamos que se aceptan todas las tarjetas en tres cuotas y que continúan las 12 cuotas con Ahora 12, jueves, viernes y sábado.